Hola a todos, en esta ocasión vamos a explicar cómo podemos tener una cuenta personalizada con nuestro dominio. Sabéis que nuestro dominio es isandresbenites.es, que es el dominio de la página web, y a través de ese dominio podemos tener correo personalizado. Por ejemplo, yo tengo un correo que se llama manuel.garcia.isandresbenites.es, igual que he puesto Manuel García, podéis poner vuestro nombre, o feye.isandresbenites.es, o departamento de tecnología, arroba, o el nombre que queráis. Lo primero que tenéis que hacer es solicitarme por correo el que queréis tener un correo personalizado y con qué nombre. Una vez que me lo solicitéis, yo le daré de alta en el servidor de One and One, que es donde tenemos el dominio registrado, y os mandaré un correo con vuestra clave, y a partir de ahí tendríais que entrar, podéis leer el correo a través del mismo Gmail. Igual también a través del Yahoo o del Hotmail. Yo en esta ocasión voy a explicar cómo hay que configurar el Gmail. Entráis en una cuenta que tengáis vosotros del Gmail, por ejemplo, yo tengo feye, que es el correo que yo suelo mandar, isabefeye.gmail.com. Bueno, pues una vez que estamos en la bandeja de entrada, nos vamos aquí a la rueda donde pone configuración, pulsamos y damos a configuración. Una vez que se nos despliegue el menú este, nos vamos aquí arriba a la pestaña cuentas e importación. Y aquí queremos consultar el correo de otras cuentas a través de nuestra cuenta de Gmail. Le damos a añadir una cuenta de correo y aquí pondríamos la dirección de correo que yo os he tenido que dar de alta y vosotros me habéis dado a través de un correo. Bueno, pues yo por ejemplo tenía Manuel García, os recomiendo no poner acentos ni símbolos raros y es andresbenitez.es Le damos a siguiente, le decimos que queremos importar correos de mi otra cuenta, le damos a siguiente y aquí tenemos que poner, aparece aquí ya la dirección. En el nombre de usuario tenemos que poner el nombre, Manuel García, pero tenemos que configurar arroba y es andresbenitez.es En la contraseña tendréis que poner la contraseña que yo os he mandado porque cuando os doy de alta en la cuenta tengo que daros también de alta en la contraseña. En el servidor pop tenéis que borrar esto y tenemos que poner pop.1angua.es Perdón, he puesto aquí un guión y es un punto. En el puerto tenéis que darle al 995 y aquí tenemos que activar la opción esta que pone utilizar siempre una conexión segura. SSL para recuperar mensajes de correo. Una vez que esté todo esto, bueno, etiquetar esto si queréis podéis decirle que los mensajes como os van a, vais a recibir en vuestra cuenta de correo del Gmail, correos también de la cuenta esta de iasandresbenitez.es, pues si queréis localizarlos de una forma más cómoda, le podéis poner que a todos los mensajes que os envíen, que estéis leyendo de la cuenta de iasandresbenitez, que le ponga la etiqueta esta y vosotros lo identificáis más fácilmente para que no tengáis, como vais a tener los mensajes después en la bandeja de entrada mezclados, o le podéis poner alguna etiqueta de alguna de las carpetas que tengáis creadas. Por ejemplo, bueno, vamos a ponerle que lo queremos etiquetar. Y le damos a añadir cuenta. Esperamos un momento a que cargue los datos. Nunca debemos de decirle que Google guarde las contraseñas. Muy bien. Y ahora, esto que hemos hecho es configurar el recibir correos de esta cuenta, pero también es interesante poder enviar. Bueno, pues ahora vamos a configurar el envío. Le decimos que sí, que quiero también poder enviar mensajes a través de mi cuenta de Gmail, mensajes como si fuera el iasandresbenitez.es. Le damos a siguiente. Nos sale aquí otra configuración. En el nombre ponemos nuestro nombre, con el que nosotros queremos que se envíe en el correo para que lo identifique el receptor. La dirección es esta, especificar nada. Le damos a siguiente paso. Nos sale otro menú. Y ahora, aquí, el servidor smtp. Borramos todo esto y ponemos smtp.oneanone.es. El puerto, el 587. El nombre de usuario, tenemos que poner también manuelgarcia.esandresbenitez.es. La contraseña, la contraseña del correo de iasandresbenitez.es. Y aquí tenemos que decirle que queremos la conexión segura TLS. Le decimos añadir cuenta. Bien, una vez que llegamos a este menú, nos dice que nos ha enviado un correo de confirmación al iasandresbenitez.es. Como ya tenemos configurado nuestro correo para recibir correos de esta cuenta, nos vamos a correos recibidos. Y veis que aquí me aparece que me ha llegado a la bandeja de entrada un email. ¿Veis lo de la etiqueta que os comentaba? Este correo me está recordando que no ha llegado a través de mi cuenta de Gmail normal, sino a través del iandresbenitez.es. Seguro el correo y me dice aquí que el código de confirmación es este. Pues seleccionáis el código de confirmación, lo copiáis y nos vamos otra vez para atrás. Nos vamos a configuración, a cuentas e importación. Y el envío de correo le digo que lo quiero verificar. Aquí en el cuadro correspondiente le doy a pegar y verifico. Y se acabó. Ya tenemos configurado la cuenta de correo, tanto para recibir como para enviar. ¿Esto para qué es cómodo? Bueno, pues fijaros. Imaginaros que yo quiero ahora enviar un correo. Le doy a redactar y cuando le doy a redactar me sale el cuerpo del correo, donde yo pongo el asunto, a quién va dirigido. Y si se dais cuenta, aquí ya me aparece quién quiere enviar este correo. En principio, o el IESAB que lo tengo por defecto, o si pulso aquí me aparece el IESAndresBenite.es, pulso. Y de esta forma el correo se envía a través del IESAndresBenite.es. ¿De acuerdo? Así de fácil. Si os mandan un correo a través del IESAndresBenite, lo recibiréis en el Gmail, como yo he recibido, como vosotros también habéis recibido este en vuestra bandeja de entrada. Esto es cómodo también porque si tenéis configurado el Gmail en el móvil, pues también podéis hacerlo a través del móvil. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que se lo planteéis si os interesa y que sigáis el proceso que os he comentado. Muy bien, pues hasta luego.